No hay nada más bonito que un fusil de asalto cargado. ¡Caja! ¡Creo que comienzas a entenderme! ¡Caja! 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 Tengo un recipiente aquí, pero el proceso no está completo! Es bueno estar en Estados Unidos Pero aquí no es donde están las damas ¿No quieres comerme? Nicolai es más suave Además está marinado Siempre son los 5 segundos más largos de mi vida Oye ¿Cuánto crees que le pagan a un marin? ¡Gracias! 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 ¡Ponte en la fila, Helion! ¡Acabas de ganarse un tratamiento especial! ¡Cuerpo a cuerpo, cabrón! No es reglamentario, pero me entrenaron para improvisar, adaptarme y vencer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sistema de ventilación operativo. Sistemas principales restaurados. ¡Gracias! Estar intentado sin poder ayudar a mis amigos es peor que morir. Mantendré esto entre nosotros. Gracias, otro Dempsey. La conciencia te queda bien. ¡Muntos adicionales! ¡Vamos! ¡Un marín sin munición es como... bueno, sigue siendo un marín! ¡Tráiganme sus almas! Es buen momento de asegurarse de tener... ¡El mejor antipulgas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y déjà? ¡Vamos! ¡Misión máxima! ¡Es como una pelea de bar que nunca termina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Atención, se detecta una falla en unidad de ventilación. ¡Suscríbete! ¡Mi arma está casi vacía! Devuélvame el cuchillo ¡Camarero! ¡Más balas, por favor! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Sí! ¡Me refería a mí! Un contratiempo menor, claro. Uno de muchos. ¡Gracias, amigo! ¡Eres un buen compañero! ¡Tengo pérdidas de balas o se acaban así de rápido! ¡Me encantan las armas! ¡Pero odio recargarlas! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien trajo vendas? ¡Pues sí, me derribaste! ¡No es la gran cosa! Si no hubiera venido a salvarte, tus lloriqueos me habrían atormentado por siempre. ¡Gracias, amigo! ¡Eres un buen compañero! ¡La espada de mis ancestros no conoce la piedad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Adiós al escudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi visión máxima! Estos demonios apestosos están en todas partes. ¿Qué sirvieron en la cafetería? Luchaste con honor. ¿No es como una patada en las pelotas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso puso gasolina en mi tanque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te corté el gusano brillante! ¡Estos focos con patas suben al primer lugar de mi lista de cosas que odio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la devoledora de carne, espaldes de pus! ¡Apuñalado y caído! ¡Liquidación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acabas de ganarte un tratamiento especial! Podría hacerlo con los ojos cerrados ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico!